¡Feliz cumpleaños amiguitos! Esto está repleto de cincuentones, puedo empezar, o sea el que cante esa canción como mínimo tiene 50 años, que entre otras no sé a quién se le ocurrió el término, porque uno a los 50 ya no está en la mitad de la vida, está en el más allá. Me aterroriza, no he sido capaz, me da pavor que llegado el momento de hacérmelo, me dé por empezar a pedir segundas opiniones. Uno a esta edad no sabe en qué momento tú eres el rumbo y automáticamente siente compulsión por comprarse una gabardina y pararse en una esquina a ver universitarias pasar. Fíjense ustedes que tiene sus ventajas ser calvo, a mí me permite hacer esta interpretación mucho más realista. O sea, no me imagino a alguien con afro, digamos, no. Ahora, si acaso sostengo un pañito húmedo y eso que hay que exprimirlo hasta la última gota. O sea, uno va a la fija con un Kleenex y no sé, viendo a ver qué comprar, de repente me dio la sensación de que a mí también se me podría ver bien esa ropita. ¿Por qué no? Hombre, hay que renovar el ropero eventualmente, sentirse más juvenil, carajo. Un hijo de uno con esta pinta se ve cool. Uno se ve coolísimo. Miren, a partir de los cuarenta, uno tiene que empezar a dormir con una mano en el corazón y la otra aquí. A ver cuál se para primero. Uno se mira a los ojos y el tiempo se detiene. Y sobreviene un profundo silencio, durante el cual cada uno piensa, mierda, ¿será que yo estoy así de acabado? O sea, pobre desgraciado, no le cabe una arruga más. ¡Qué huevón, qué milagro verlo! Vivo. Eso le digo, está igualito a un gremlin. Perdón, de verdad, no entiendo. ¿Cómo hacen ustedes las mujeres para aguantarse un cordel metido entre el ojete? O sea, a uno medio se le encarrila el calzoncillo y uno tiene sosiego hasta que logra sacarse esa mierda. ¿El señor ha eyaculado durante los últimos tres días? Y de repente esta mujer se queda sin habla. Literalmente. No precisamente por su desempeño. No, la etiqueta de la crema, por ninguna parte dice que está contraindicada en la eventualidad de sexo oral. Es chilocaína pura. Entonces esta mujer salta de la cama hecho un verbesí. A ver una mujer se entra en el rojo de gusto. Y se larga para siempre. Simplemente termino diciendo que sí, me queda clarísimo que la vida no comienza a los cincuenta. Pero también tengo la certeza de que la buena vida, sí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video